Hola amiguitos, soy Patman y hoy vamos a explorar el apasionante mundo del fútbol. ¿Alguna vez se han preguntado qué es ese deporte que todos aman y que se juega con una pelota? Bueno, el fútbol es mucho más que eso. Es un juego lleno de emoción, habilidad y trabajo en equipo. En este video vamos a aprender qué es el fútbol, sus reglas básicas y algunos trucos geniales. Empecemos con nuestra primera lección. El fútbol es un deporte que se juega con dos equipos, cada uno compuesto por 11 jugadores. El objetivo es marcar tantos goles como sea posible en la portería del equipo rival y así ganar el partido. Es un deporte que se juega en todo el mundo y que une a personas de diferentes culturas y nacionalidades. Pero, ¿cuáles son las reglas básicas del fútbol? Muy sencillo, el juego se desarrolla en un campo rectangular, dividido en dos mitades. No se puede tocar el balón con las manos, a menos que seas el portero dentro de su área. El objetivo es llevar el balón hasta la portería contraria y marcar un gol. El equipo con más goles al final del partido gana. También existen faltas y tarjetas que los árbitros utilizan para mantener el juego limpio y justo. En el mundo del fútbol, hay jugadores increíbles que se han convertido en auténticas leyendas. ¿Han escuchado hablar de Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? Estos jugadores son famosos por su habilidad y talento en el campo. Han ganado numerosos premios y han dejado su huella en la historia del fútbol. ¿Quieren aprender algunos trucos de fútbol? Por supuesto que sí. Les mostraré algunos movimientos impresionantes que pueden practicar. Desde hacer malabares con el balón hasta aprender a pasar y disparar con precisión, hay muchas habilidades que pueden desarrollar. Recuerden, la práctica constante y la dedicación son clave para convertirse en grandes futbolistas. Ahora que hemos aprendido qué es el fútbol, sus reglas y algunos trucos geniales, es hora de poner en práctica todo lo aprendido. Pueden organizar partidos con sus amigos, unirse a un equipo de fútbol o simplemente divertirse en el parque pateando el balón. No hay límites para lo que pueden lograr si se divierten y disfrutan del juego. Y eso es todo, chicos. Espero que hayan disfrutado de este emocionante viaje por el mundo del fútbol. Recuerden, el fútbol no solo es un deporte, sino una forma de unir a las personas y llenar sus vidas de alegría y diversión. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando nuevos temas emocionantes. ¡Gracias!